De un total de dos incendios forestales y de pastizales que se registraron desde el día jueves en zonas rurales y suburbanas de Acapulco, hasta el momento tres de ellos están activos y el humo que genera cubre parte de la bahía y el casco urbano del puerto. El director de bomberos en Acapulco, Guillermo Villanova Gallardo, precisó que los fuertes vientos que alcanzan los 50 kilómetros por hora en partes altas y cañadas, generan condiciones favorables para que se intensifiquen los incendios. Al día de hoy, nada más están activos tres incendios forestales, que es el veladero, que es el que se encuentra desde ayer, es el de la autopista del Sol, también se encuentra desde ayer, y uno nuevo, que es en la colonia Frontera. Los tres ya se están trabajando en ello. Acá en el veladero se está trabajando en coordinación con CONAFOR, en coordinación con la Sedena y bomberos, propiamente bomberos municipales. En lo que es en la autopista del Sol se está trabajando coordinadamente con Protección Civil del Estado, y en el de la frontera nada más se encuentra bomberos municipales trabajando. Guillermo Villanueva informó que nueve incendios han sido atendidos por el personal y unidades del municipio, en los que además han participado instancias federales y estatales. Sí, nueve de doce. El veroico Corpo de Bomberos acudió a nueve de doce, de los cuales la mayoría sofocaron, a excepción del 30 que se logró avivar, se sofocó en su momento, pero ya por la noche o alguna pavesa rodante o flotante genera otros incendios secundarios y volvió a encenderse. De ahí para allá el único que quedó activo, que nosotros fuimos, fue este nada más el del kilómetro 30, pero en la noche y en la madrugada se volvió a acudir y como a las dos o tres de la madrugada se logró sofocar. Los incendios que se encuentran activos son los ocurridos en el veladero, autopista del Sol y la frontera. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.